Bienvenidos a divulgatun su mh hoy vamos a hablar de la muerte del universo pero bueno empezaremos por el principio y es que si hay algo en lo que parece que todos estamos de acuerdo es en el inicio del universo el big bang que para no liarnos mucho sería algo así como meter una palomita al microondas de hecho nuestros mayores expertos en el tema han datado el origen del universo hace unos 13.800 millones de años lo que vino después ya lo conocéis aparecen los dinosaurios desaparecen los dinosaurios después un mono otro mono otro mono y así hasta nosotros y es aquí donde este simpático científico lo lió todo y es que einstein con su teoría de la relatividad general en 1916 supuso el pistoletazo de salida para la investigación científica del fin del universo hay muchas soluciones posibles a esta ecuación y cada solución implica un posible fin del universo así que los científicos se pusieron de acuerdo en una cosa el destino del universo depende básicamente de la cantidad de energía oscura que éste contiene y sobre todo de su forma este factor estaría directamente relacionado con la densidad del universo y es que según los científicos el universo podría ser cerrado como una pelota abierto como una silla de montar a caballo o simplemente plano en el primer caso en un universo cerrado la gravedad acabará por parar la expansión del universo dando lugar a lo que se conoce como el big crunch o lo que es lo mismo el big bang del revés esta teoría también da lugar a otra llamado el big bombs según la cual el universo sería oscilante con lo que después de una contracción vendría una nueva expansión y así infinitas veces sin embargo y pese a que hasta el doctor who está de acuerdo con esta teoría tan de ciencia ficción parece ser que la segunda ley de la termodinámica impide que esto pueda ser cierto ya que las continuas oscilaciones aumentarían la entropía del sistema haciendo que éste no pudiera volver a su momento inicial así volviendo a los modelos iniciales vemos que hay otras dos teorías importantes para el fin del universo y ambas son posibles en universos en expansión la primera de estas teorías y volviendo a la segunda ley de la termodinámica sería el big freeze o la muerte térmica del universo y es que según esta ley de la termodinámica el universo alcanzaría la máxima entropía con lo que no sería posible crear nueva energía para mantener o dar vida pero no te preocupes miguelito que aún queda una última teoría el big rip según esta teoría la tasa de expansión del universo aceleraría haciendo que todas las partículas no importa lo pequeñas que sean se acaben desligando en partículas elemen en fin no sé si este será el fin del universo pero sí de este capítulo